Como de película, esta casa en la ciudad de El Alto tiene en su techo un ovni, con luces que lo hacen ver como si se hubiese estrellado. Nos intriga bastante este tema de los objetos voladores, de los extraterrestres. Hay tanta noticia sobre eso que los han derribado. Y no es casualidad. Uno de los dueños asegura que la escultura representa un encuentro cercano que tuvo con un ovni muy parecido. Por eso decidieron construir así la casa. Incluso tiene la fotografía que lo comprueba. Es por la tienda que ha iniciado mi padre. Puso el nombre de ovni a su tienda. Había visto que, bueno, salir de un cerrito ahí medio lejano, una luz, algo así como un ovni, ¿no? Su historia se hizo viral, por lo que un ufólogo decidió ir a la zona del avistamiento en pleno altiplano boliviano para comprobar la veracidad de la imagen. Donde se ve una nave ahí suspendida en el cielo. No es de noche, para que no digan que es un foquito, una lucecita de un avión. Es una nave que es una forma bastante peculiar. Se trataría de un centro energético, donde las naves se recargan y los alienígenas hacen contacto con las personas del pueblo. Tipo trompo, chiquitito, tipo trompo. A tal punto que los chamáis de los pueblos vecinos han decidido instalarse en el cerro de los avistamientos para supuestamente sanar a la gente. Y otros llegan solo para dibujarlos con la esperanza de comunicarse con seres de otros mundos. Sí, hemos visto algunos en grafitis acá que llaman la atención. Estamos a la espera. La representación del OVNI ha causado revuelo entre los habitantes y están seguros debe agradar a los seres del espacio. Y esperan recibir alguna señal. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo.